Vamos a recibir a nuestra invitada, les decíamos hoy, que asegura que está decidida a dar una batalla total para que el Frente Amplio no vuelva a ser gobierno. Además, todavía integra la Alianza Nacional, pero no decidió aún a quién va a apoyar dentro del partido. Vamos a recibir, y le voy a cuestionar, a ver cómo presentarla, Adriana Peña, Intendente de la Valleja, le voy a decir así porque leí que no es minuanas y minuanos, sino que es minuanos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Totalmente, buenos días. Buenos días, Adriana. Un gusto enorme estar acá, compartiendo el desayuno y agregando los alfajorcitos. No, no, si no, con Miguel lo te dejaba entrar a la mesa, más o menos. Muchas gracias. Carta de presentación que no, voy a ver si... Hablamos de la Valleja, hablamos de minas, una de sus principales producciones típicas, características, además del agua y de la cerveza, y ahora del aceite de oliva y miel, como productos alimenticios así directos, tenemos alfajores. Productos alimenticios, más allá de los alfajores, pero de nivel mundial, ¿no? Porque el agua, esos alfajores, compiten con las mejores del mundo, ¿en serio? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Qué grande tiene, Intendente. Mire que San José la pelea también, Intendente. Mire, hoy estoy más agrandada, soy de nacional, soy de nacional, ayer quedé apachuchada, dijo, y hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, nuestra selección sub-15 ganó un campeonato en China, tuvimos el orgullo de por primera vez en el Uruguay ir a una selección sub-15 a jugar un campeonato entero, que todo lo pagó la República Popular de China y nuestra provincia hermana de Sichuan. ¿Cómo está China con el fútbol? ¿Y por qué está tan interiorizada en esto? Entonces, la Intendencia organizó, salimos campeones, le ganamos a Francia, a Tailandia, bueno, en una cantidad. Bueno, o sea que hay que esperar a las 5 de la mañana, salieron campeones, los gurises. O sea que hay que esperar a una fiesta. O sea, además no sabés las caritas de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los chiquilines, preparadores, técnicos, todo. Felicitaciones entonces. Pero estamos, así que bueno, un poco la tristeza fue de mañana, no quedó alegrado. La balanza entonces fue a salvar a la situación. Bien, hablemos de política. Intendente. Intendente. Intendente, es la intendente. La intendente. Así se dice. Y yo jamás digo, amigos, amigas, amigos, no, 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 porque entiendo que ya diciendo, me parece que es como que estar utilizando demasiado el lenguaje, demasiado. Me parece que la inclusión se hace en la práctica. La inclusión se hace poniendo por primera vez choferes mujeres, poniendo por primera vez maquinistas mujeres, poniendo por primera vez trabajadoras en la construcción mujeres. Usted no entró por cuota, ¿no? No, no, no. ¿Y fórmulas presidenciales con mujeres? Me parece bien, me parece... Si se da con mujeres, que sea con mujeres. Pero si no se da, que haya una vinculación muy fuerte o que pueda haber voces fuertes. ¿Hay mujeres en el Partido Nacional para integrar una fórmula? Hay mujeres, sí, hay muchas mujeres. ¿Quién? Somos muy trabajadoras todas. ¿Pero qué nombre se te ocurre? Muchísimas. Verónica, Beatriz, hay gente... ¿Y a vos te gustaría? Hay gente que trabaja en las intendencias, que son secretarias generales, que son presidentes de juntas departamentales, que son ediles. Hay muchas mujeres muy capaces. Lo que pasa es que a veces, bueno, no toman la relevancia. Y a vos te gustaría, porque hay mucha gente que imagina una fórmula, ya en términos electorales, con Luis Lacalle Pogo como candidato, y vos que sos del interior como compañera de fórmula. Lo han dicho desde el periodo pasado, ¿no? Sí. Mirá, vos le decís a la persona, ¿a qué persona no le gustaría? Claro. No me gusta mentir. No depende de vos. No me gusta mentir, no me gusta... porque sería totalmente hipócrita si dijera... Ah, pero mirá que hay algunos que nos contentan que no están pensando en eso, que... No sé, que no es el momento. Y vuelvo a reiterar, yo creo que nosotros necesitamos gente muy ejecutiva. En la región y en el mundo se votan empresarios, ¿por qué? Por la ejecutividad. En el caso de las intendencias y de los intendentes, mujeres no puedo decir porque soy la única, pero hombres, ejecutivos y capaces hay muchos. Hay muchísimos. Nosotros somos 12 intendentes blancos. De los 12 intendentes blancos, los 12 son muy ejecutivos. También hay intendentes del Frente Amplio que son muy capaces. Pero dentro de nuestro partido ya hay 12 intendentes que son ejecutivos. ¿Dónde está parada Adriana Peña en la interna del Partido Nacional? Está parada atrás de todos y mirando. Balconeando. Balconeando. No por una característica política, sino porque yo estoy convencida de que nosotros tenemos que hacer internas, pero a la interna ir con fórmulas en las cuales todos vayamos todos juntos a apoyar. Porque la característica del Partido Nacional. El Partido Nacional es muy guerrero y es guerrero... Y temperamental. Sin escondernos. Sí. No somos hipócritas, no nos escondemos y nos peleamos y después salimos. Somos divinos. Pero está aludiendo a otros partidos cuando dice eso. Sin ser el Partido Nacional, que somos los que somos así, el resto son todos. Se juntan, se odian, pero se arreglan para ganar. Y nosotros no tenemos esa característica. Entonces, seamos un poquito hipócritas y tenemos que hacerlo. ¿Y cuál es la batalla? Estoy dispuesta a dar batalla para que no gane de nuevo el Frente Amplio. ¿Cuál es esa batalla? Yo voy a estar donde esté. Y desde donde sea. Hoy de mañana nos levantamos con otras de las grandes equivocaciones, malas administraciones del Frente Amplio. 440 mil pesos ganaba la presidenta de la red gasificadora estando parada. 440 mil pesos por mes, 2 millones de pesos por mes pagando sueldo al santo botón. Nosotros teníamos... Eso es mala administración y eso lo está pagando el pueblo. Porque ahora en esta rendición de cuentas tenemos aumentos de impuestos, ajustes, cambios. Todo es para que nosotros, Juan Pueblo, yo y ustedes y todos los que están detrás de cámara, paguemos todas las malas administraciones que se han hecho. Yo voy a hacer un ejemplo que va a mi pueblo. Nosotros teníamos una ANCAP vieja que hace muchos años que no se invertía, pero funcionaba todos los días. Y tenía pérdida por mala administración de gobiernos anteriores al Frente Amplio que teníamos 3 millones de dólares de pérdida anual. 6, no recuerdo bien. Pero era en ese. Ahora tenemos una empresa que se le invirtió ciento y pico millones de dólares parada y no produce. ¿Y ahora cuánto pierde? ¿Veinte y pico? Adriana, en Canal 4 dijiste que cada medida que toma el gobierno va en contra de la población y a favor del bullying del vicepresidente. ¿De qué medidas del gobierno? Ahora, la medida del gobierno, la medida del Banco República. Eso fue directo para el Banco República. El Banco República está cerrando en el interior y también en Montevideo, en los barrios, está cerrando locales del banco parcialmente. O sea, nosotros tenemos una ciudad productiva que da arroz, que da ganado, que da leche, que da semillas. José Pedro Varela, Solí de Mataojo, fábrica de pescado, matadero. Esos pueblos se quedan dos días sin banco. A nosotros nos obligan a pagar los sueldos por intermedio del Banco República. O sea que los funcionarios que ahora van a cobrar todos y van desde otro pueblo, van a tener que ir algunos días. ¿Usted sabe de desesperación que tiene un funcionario el día del cobro? Pero existen los cajeros también, de todas formas. Porque si uno habla con las autoridades del Banco República, se habla también de que hay que aprovechar todo lo que es la inclusión financiera, la digitalización del sistema, para de alguna manera poder ir achicando infraestructura y que no se hable después de malas gestiones, como se está hablando ahora. Si vos entrás a un cajero, el cajero te retuvo la tarjeta porque metiste la clave mal. La tarjeta no te funciona. ¿A dónde vas ahí? La desesperación del funcionario. Nosotros pagamos el último día hábil del mes. Ya en la mañana, ya saben que la plata está depositada. Están deseando terminar de trabajar para ir a cobrar porque deben declarar todo. Imagínate tú que el último día del mes, el funcionario no tiene un peso. Pero pongámonos de abogado del diablo. ¿Se pueden tomar decisiones en base a las excepcionalidades, como puede ser que no funcione en ese momento el cajero, o tener sucursales abiertas en lugares donde realmente se sabe que no da el dinero para sostener esa sucursal? Yo hago un ofrecimiento, porque no solamente es crítica, hago un ofrecimiento al Banco República, todas las intendencias, estoy segura, que están en la misma línea. Nosotros tenemos locales. Ellos tienen, el local de Solís es como cuarta manzana, es enorme. Calefaccionar ese local sale carísimo. Tiene tres funcionarios. Bueno, pasamos, le damos un local chico, que mantenga esos tres funcionarios durante toda la semana, va a ahorrar una cantidad de plata. Y no hay apertura por parte del banco para este tipo de propuesta. Nosotros estamos haciendo por escrito el ofrecimiento. Y no tiene por qué cerrarlo. Y otro día Darío Pérez, muy enojado también, mencionaba lo de en Aiguá, el cierre en Aiguá, por ejemplo. Matan el pueblo, lo matan. Que además tenés, se fue el juzgado, se fue UTE, se fue Antel, se fue el BPS, se fue el este. BPS va un día al mes para pagar. En esos pueblos del interior, que el Banco República sea un componente más que se retira, estás matando el interior. Y lo está matando. No es que esté disminuyendo. Está matando porque además hay un comercio que va a estar cerrado la mayor parte del tiempo. Desde el punto de vista comercial, en Solís, venden ese comercio, posiblemente alguien que compre o alquile puede darle vida, poner un comercio nuevo, hacer una inversión para modificarlo. Pero eso cerrado, ¿de qué nos sirve? Adelana, muchas veces se critica a la oposición diciendo que lo que se cuestiona del gobierno nacional después se hace a nivel de los gobiernos departamentales. Si le preguntamos a los minuanos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con sus impuestos en estos dos años? ¿Qué ha hecho la internet? Por suerte han bajado. ¿Han bajado? Sí. ¿Los tributos municipales, etcétera? Nosotros desde el periodo pasado logramos... En el primer año bajamos la patente. Después tenemos UCIBE y ya tenemos un programa nacional. Pero nosotros tenemos un porcentaje muy importante de descuento de contribución. Y solamente aumenta por IPC. Nada más. Y además, quien paga contado, quien paga el año entero, tiene un descuento importante. ¿Y las cuentas de la intendencia cómo están? Gracias a Dios. ¿Y las obras? Se bajan los impuestos, pero ¿y las obras? ¿Y las obras hay que ir a ver? No, está bien, no. Porque también el argumento que escuchamos es que los aumentos se aumentan para poder hacer obras. Bueno, nosotros habíamos pedido un fideicomiso que iba a ser una revolución, que no lo llegaron a considerar y a votar. De todas maneras, nosotros hemos hecho obras y quien va a Minas y ha ido hace unos seis años y va ahora, va a encontrar una ciudad totalmente diferente. Varela tiene una nueva terminal de ómnibus, ahora estamos reformando la plaza. En Solís estamos reformando la plaza y se compró hasta Casa de la Cultura. Se está haciendo una cantidad de reformas. Valle y Ordoña ha tenido un cambio sustancial. Una cantidad de obras. Y tenemos la... Cuando nosotros entramos, el 70% de los funcionarios era para lo que administración y parte de servicio y mantenimiento de la estructura. Ahora tenemos 70% en limpieza y en obra. Y el 30% de administración nada más. Hicimos un cambio sustancial, bajamos la cantidad de funcionarios y le subimos en el periodo pasado 128% de aumento a los funcionarios. Sin aumentar el rubro cero, lo bajamos. Hicimos incentivos de retiro, una cantidad de cosas. Así que creo que en eso la administración viene bien. Tuvimos un traspié el primer año con el cambio de cuando nosotros nos fuimos. Tuvimos un déficit importante y en este tiempo lo bajamos. Lo bajaron. Entonces creo que el tema de hablar de buenas administraciones tenemos credenciales, porque hemos ido mostrando cómo bajamos el gasto, en lo que es el gasto normal para subir en obras y en servicios. Es posible traspasar lo que se hace a nivel departamental, después a nivel nacional, hay otras trabas también ahí. Creo que lo sustancial a nivel de gobierno es que hay que seguir un lineamiento que dice mi padre de que era chica. Hay que cuidar la plata chica porque la plata grande se cuida sola. Y cuando uno derrocha en algunas cosas que tienen que ver Banco República, calefaccionar locales que no tienen relación con lo que realmente tendrían que tener, creo que ahí va la buena administración. No es decir la solución más fácil. Adriana, ¿te llamó la atención la precandidatura de Jorge Larrañaga? ¿Tuvieron esa reunión que esperabas? ¿Traron esa charla con él? No, no me llamó y la verdad que lo felicito. ¿No te llamó él o no te llamó la atención? No, no me llamó la atención. Y además lo felicito. Yo creo que cada uno de los blancos, de los compañeros de partido que quieren ser precandidatos, todos los tenemos que apoyar. Ahí va de la mano de decir el partido es grande, el partido tiene que tener la suficiente madurez y tiene la suficiente madurez como para que cada uno que tiene ganas de ser, lo sea en la interna. Porque nosotros llegamos a esta definición y lo decíamos. O tenemos un solo precandidato y vamos todos y nos unimos detrás de ese precandidato y vamos a una interna por debajo, general, donde se abra. O cada uno que quiera ser precandidato, todo el partido lo tiene que apoyar. Verónica Alonso también, entonces. También. Y lo dije, la felicito, me parece. Además, siendo mujer, me parece muy bien que esté. Él y otras líneas que se puedan abrir también, porque también hay mucho material humano como para abrir. ¿Y vos pensás en una precandidatura presidencial? Yo no lo pienso en este momento. Y lo digo bien claro, no lo pienso en este momento. Sí, si nos dijiste que sea la fórmula, nos podrías decir que sea esto, si fuera así. No, porque ¿sabés qué? Nosotros tenemos dos o tres desafíos que si en estos meses que nos quedan a fin de año los puedo sacar adelante, a fin de año... Hablamos. Viste que cuando uno tiene las vacaciones y se replantea el país y el mundo, bueno, ahí en esos tiempos de descanso puedo tomar la determinación. Perfecto. Adriana Peña, muchísimas gracias. Gracias por ser fajones. Bueno, gracias y que completen el desayuno. Bien, vamos ahora a repasar todo.